Con este cuerpo voy a arrancar con un viejo medio tropeoso Eva Que me duele el alma y el corazón Que no puedo decirte hoy, un día de tu partida Calma, todavía vamos a pisar, todavía no me dicen Sí, pero ya está en común Bueno, nadie sabe No, como que no vamos a cambiar ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres quedar? Sí, dile algo a Vicente, como que sea No, no, no Te amo, papá Bueno, Vicente, esto de qué haces por las cosas que me mandaste igual Y vamos a ver si nos van a ver Uyfe, esto no es ninguna reunión ¿Quién es la luz? ¿Te perdí aquello? No Uyfe, dame un besito ahí Te voy a ver si te vean, si gustan Y te quiero ver Ya Dile algo a Vicente, como yo No, no 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 No, no No, no Por si acaso no regreso Yo me llevo tu bandera Lamentando que mis ojos Liberada no te viera Porque tuve que marcharme Todos pueden comprender Pensé que en cualquier momento A tu sueño iba a volver Pero el tiempo va pasando Y tu sol sigue llorando Las cadenas siguen atando Pero yo sigo esperando Y al cielo rezando Y siempre me sentí dichosa De haber nacido entre tus brazos Y aunque ya no esté De mi corazón te dejo un pedazo Por si acaso Por si acaso no regreso Pronto llegará el momento Que se borra el sufrimiento Guardaremos los rencores Y compartiremos todos Un mismo sentimiento Aunque el tiempo haya pasado Con orgullo y mi vida Tu nombre lo he llevado Tu nombre lo he llevado A todo el mundo entero Le he contado tu verdad Pero tierra ya no sufras Corazón no te quebrantes No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que aguante Y nunca quise abandonarte Te llevaba en cada paso Y quedará mi amor Para siempre como flor en tu regazo Por si acaso Por si acaso no regreso Por si acaso no regreso Me matará el dolor Y si no vuelvo a mi tierra Me muero de dolor Por si acaso no regreso Me matará el dolor A esa tierra yo la adoro Con todo el corazón Por si acaso no regreso Me matará el dolor Tierra mía, tierra linda Darling, for so long You and me been finding each other for so long